Me siento muy contento de estar involucrado en este tipo de peleas, México contra Puerto Rico, con un peleador invicto, joven también, entonces me siento muy contento de estar aquí y el sábado voy a hacer todo para ganar como siempre. Finalmente, Canelo, el hambre intacta, ¿se te nota? Sí, no, me amo lo que hago, disfruto lo que hago y aquí estoy. Gracias por atenderme. Gracias. Gracias, gracias. Saúl, preguntarte justamente, ¿sigue siendo la máquina de dólares con la bolsa que ganarás este sábado por enfrentar a Berlanga? ¿Cuál es tu opinión? No, pues contento, orgulloso, ¿no? De una persona como yo, de donde vengo, de estar haciendo todo esto, pues contento y orgulloso que sea un mexicano. ¿De dónde te sale justamente todo este interés de generar justamente que las pelas de boxeo sean solamente un ingreso y después invertirlo? La verdad es que nunca pensé en el dinero, siempre pensé en hacer el boxeo porque me gusta hacer historia en el boxeo y lo demás vino, ahora sí que vino junto con pegado. Estar a la talla de Cristiano Ronaldo, Messi, junto con los deportistas mejores pagados del año también por la lista especializada en economía también, eso es de resaltar, ¿no? Es un orgullo para mí, es un orgullo para mí y ojalá que más deportistas mexicanos se motiven y que sepa que todo se puede. ¿Qué veremos del sábado de Saúl? No, lo mejor, como siempre, dar lo mejor y obviamente la victoria. Vamos a editar que va a México. Gracias.